Comenzamos marzo de 2022 y lo hacemos con la ilusión de saber que será un mes cargado de estrenos interesantes en las plataformas de streaming. Desde Clara es repasamos los calendarios y la infinidad de títulos para que inviertas tu tiempo en las mejores producciones y en las nuevas series y temporadas más esperadas. Sin duda estamos ansiosas por ver los nuevos episodios de los Bridgerton, Netflix, y también la temporada final de This Is Us en Prime. Video y Disney Plus, saca los pañuelos porque habrá lágrimas. Y por supuesto, atenta a novedades originales e interesantes como la primera serie musical española Érase una vez, pero ya no, Netflix, o el regreso del potente thriller Patrio La Unidad, Movistar Plus. Solo tendrás que sacar un rato libre por las noches o aprovechar los fines de semana para disfrutar de esta amplia oferta audiovisual. Encontrarás series de todo tipo de géneros, romance, drama, acción, terror, comedia. Es el momento ideal para disfrutar de la comodidad del hogar y de la compañía de la pareja o de la tranquilidad de la soledad. Los Windsor, Los Príncipes y la Prensa, 2 y 9 de marzo en Movistar Plus. En esta serie documental de la BBC se analiza como el papel de la prensa respecto a la monarquía británica está cambiando en los últimos tiempos. Es un documental, el género de moda, muy incisivo que desentraña un drama real moderno, y busca conclusiones definitivas a las preguntas más comprometidas. Si hasta ahora eran los duques de Sussex, Harry y Meghan, los que mantenían una relación más tensa con la prensa, incluso han llevado a juicio a diferentes tabloides británicos, la relación de los duques de Cambridge, William y Kate, con los medios se ha complicado. También durante los últimos meses. Los Windsor, Los Príncipes y la Prensa se estrenará los miércoles 2 y 9 de marzo a las 22, 30 horas en número 0, dial 7, y también en el servicio. Bajo demanda de Movistar Plus+. Si eres de las que aman los documentales sobre la realeza, este es uno de los que no te puedes perder para conocer lo que esconde. Tras las portadas más llamativas y los escándalos que tratan de esconder desde Buckingham Palace. The Tourist Apóstrofe, 3 de marzo en HBO Max, Jamie Dornan necesita pocas presentaciones, fue Christian Grey en la saga de películas y también protagonizó la interesante serie de Fall junto a Gillian Anderson. La miniserie nos cuenta la historia de un británico que es perseguido por el desierto australiano por un enorme camión cisterna que intenta sacarlo de la carretera. Cuando se despierta en el hospital, no recuerda nada sobre lo que le ha pasado ni quién es. Tendrá que buscar todas las respuestas sobre su pasado. Shining Valley, 6 de marzo en Starzplay, terror y comedia se mezclan en la nueva serie de la eterna Mónica de Friends. La actriz Courtney Cox junto a Greg Kinnear y Mira Sorvino nos regalan una nueva vuelta de tuerca al género de las casas encantadas. Tras una aventura extraconyugal que casi destruye su matrimonio, Pat y Terry Phelps se mudan con su familia de la ciudad a una antigua mansión en Connecticut. Pero Pat siente que algo anda mal. ¿Está poseída o deprimida? No lo sabe porque los síntomas son los mismos. Sexta temporada de Outlander, 7 de marzo en Movistar Plus. La nueva temporada de Outlander, la sexta, está inspirada en los libros de la autora bestseller Diana Gavaldoni adapta la novela Viento y Ceniza. Los ocho nuevos episodios estarán marcados por las secuelas del brutal ataque a Claire al final de la quinta temporada, así como por las tensiones que preceden a la guerra de la independencia americana, cada vez más inminente. Esta serie de éxito y con fans por todo el planeta está protagonizada por Caitriona Valve, Sam Yuan, Sophie Skelton y Richard Rankin. Al reparto habitual se suman nuevas caras como Mark Lewis Jones, Alexander Blajos y Jessica Reynolds. Érase una vez, pero ya no, 11 de marzo en Netflix. La nueva serie de Manolo Caro, La Casa de las Flores, es la primera serie musical española para Netflix. Para su cuento de hadas reinventado ha contado con cantantes como Sebastián Yatra, Nia, ganadora de OT, y Mónica Maranillo y actores de gran talento musical como Rosy de Palma, Itziar Castro, Asiere Cheandía y Mariola Fuentes, entre otros. El vestuario, la ambientación, el maquillaje y todo lo que rodea al estilo propio de Manolo Caro convierte este estreno es uno de los más interesantes de marzo. Una auténtica fantasía. Minx, 17 de marzo en HBO Max. Minx es una original comedia ambientada en Los Ángeles de los años 70. Una joven feminista llamada Joyce, Ophelia Lobby Bond, comienza a trabajar con un editor más que cuestionable, interpretado por Jake Johnson, el adorable Nick de New Girl, para publicar la primera revista erótica para mujeres. Van a revolucionar la industria del erotismo y el porno con su visión. Segundo temporada de La Unidad, 18 de marzo en Movistar Plus, La Unidad es un thriller trepidante que, en su segunda temporada mantendrá el nivel de intensidad y acción que conquistó a público y crítica. Sigue a un equipo de la Policía Nacional especializado en la lucha contra el terrorismo yihadista. En los nuevos episodios el objetivo de los terroristas serán ellos, y eso cambiará para siempre su forma de trabajar y sus vidas. Y sobrevuela una pregunta, ¿hay un topo entre ellos? La serie tiene el sello de sus creadores Danny de la Torre, que también es el director, y Alberto Marini. Sus protagonistas son Nathalie Poza, Marian Álvarez, Michelle Noer, Luis Zaera, Fariba Sheikhan, Raúl Fernández de Pablo, Carlos Blanco y Cele Martínez. Temporada final de This Is As Apóstrofe, 23 de marzo en Prime Video y Disney Plus, pocas series como este drama familiar han conseguido emocionar tanto al espectador. Sin duda, This Is As, ha tocado los corazones de sus muchos fans que reciben la llegada de la sexta y última temporada con ilusión. Y a la vez tristeza, saben que se despedirán de una serie de personajes con los que se han encariñado durante años. El pasado, presente y futuro de la familia Pearson, y de los Big Three llegará a un final en el que seguro que habrá lágrimas. No solo nos ha conquistado y lo seguirá haciendo con sus guiones llenos de emoción, también por su fantástico casting, mención especial. Para la química existente entre Milo Ventimilla y Mandy Moore, y su forma de tratar temas como la salud mental, la obesidad, el racismo, la muerte, la maternidad, las adicciones, la diversidad, el éxito y el fracaso. Cada episodio es una nueva lección de vida para los personajes, y de la que seguro que aprende también el que lo ve. Segunda temporada de Starstruck, 24 de marzo, en la primera temporada de Starstruck descubrimos que los flechazos no entienden de estrellas de cine y que a todos podría pasarnos. Jessie es una chica normal, con trabajos precarios en Londres y pensando en rendirse y volver a Australia, pero un día se despierta y descubre que ha pasado la noche con un actor muy famoso. Rose Matafeo es la creadora, guionista y protagonista de esta comedia romántica que ahora abordará los caminos del amor. ¿Es todo tan bonito como parece? La respuesta es no, obviamente. Los Bridgerton, 25 de marzo en Netflix, no es uno de los estrenos más esperados de marzo porque lo es del 2022 al completo. El bombazo que supuso la primera temporada de Los Bridgerton ha hecho que el regreso de su segunda temporada sea todo un acontecimiento. Os recordamos que fue el mejor estreno de la historia de Netflix. 83 millones de usuarios se pusieron la serie en los primeros 28 días de su emisión. Esta serie de romance histórico de Shonda Rimes, la creadora de Anatomía de Grey, Scandal, etc., adapta las novelas de Julia Quinn con verdadero estilo propio. ¿Preparada para las aventuras del hermano mayor, Anthony Bridgerton y Bridgerton? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!